La finalidad de internacional... Teniendo en cuenta la presencia de la COVID-19 en el país, el sistema de educación en la provincia de Camagüey se vio forzado a reanudar todos sus procesos y sistemas, por lo cual un total de 14 estudiantes del municipio de Guaymaro pertenecientes a la escuela pedagógica Nicolás Guillén del territorio agramontino realizaron sus exámenes finales en esta localidad. Se organizó teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias, el distanciamiento social y que cada uno de ellos realizara su ejercicio según el año y teniendo en cuenta que en el día de hoy culminan sus estudios de la escuela formadora de maestros de la provincia de Camagüey. Desde el propio mes de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de la COVID-19 en el país, estos nuevos maestros que hoy se gradúan en el municipio de Guaymaro debieron intensificar sus esfuerzos para afianzar los conocimientos y apropiarse de nuevos contenidos con una mayor responsabilidad. Hemos tenido mucho apoyo de nuestros tutores, de nuestros padres en casa, nos han ayudado a hacer diferentes trabajos, la clase que hemos tenido que estar discutiendo para hoy poder salir bien. Bueno, tuvimos un cambio de nuestra escuela pedagógica hacia las diferentes primarias, ahí tuvimos que desarrollarnos con nuestras tutoras, con la ayuda de nuestros padres y de todos los profesores, tuvimos que desarrollarnos en las aulas, ir aprendiendo a discutir una clase para el día de hoy tener nuestra graduación y poder graduarnos con salir bien en la graduación. Sí, he tenido el apoyo de mis padres, de mi tutora principalmente y mis profesores en la escuela. Bueno, ha sido muy difícil ahora con la COVID poder realizar todo lo que debe estar establecido, porque no hemos podido ir a la formadora a que nos puedan revisar bien los profesores de las clases. Tenemos que tratar de salir bien ahora, así mismo como lo estamos pudiendo cumplir. Cuando el empeño y constancia se anteponen a las adversidades, el triunfo llega de manera indiscutible y el ejemplo está en manos de estos jóvenes quienes el venidero curso o escolar en el mes de noviembre formarán parte de ese gran ejército de educadores que apuestan por una mejor educación sin dejar de beber de la savia de quienes han conocido de canas en las aulas de las escuelas guaymareñas. En Guaymar, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.